La Amy está contenta, ¿no, Amy? ¿Estás contenta? Sí. Que vas a entrar a la escuela ya, ¿sí? Sí. ¿Cuándo es que entras tú? Bueno, el pasado mañana habrá una fiesta, ¿no? Samstag. Ahí tú no vas a recibir clases, ¿no? ¿Ora, papá? No, ahí solamente va a haber una fiesta y te va a enseñar dónde está tu aula. Para que los niños vayan a la escuela aquí, le exigen muchísimas cosas para ir a la escuela que deben llevar. Esto es... Sí, aquí cuando tú vas pintando, cuando tú vas haciendo algo, tú lo vas poniendo. Lo vas entrando aquí adentro. Lo vas a entrar aquí adentro. Lo vas a entrar aquí adentro. Lo vas a entrar aquí adentro. Lo exigieron en la escuela que tiene que llevar. Tiene un cuaderno de esto. Es papel. Esto es también así grande. Es para dibujar. Bueno, si existe que es papel, ¿no? Y es... Tiene papel. Ya, las hojas son gruesas. ¿Ven? Sí. Es... Es muy grande con papel. Este es papel de color. Como cartulina. Cartulina de colores. ¡Auch! Aquí tiene. Esto también se lo exigieron a ellas. ¿Les exigieron dos ellos? Hay dos. Y las mascotas, ellas exigieron que tengan las hojas así. Como esta. Pero estas son dos. Y también exigieron así, con líneas. Miren. Con líneas. De estas exigieron, ¿cuántas? Papá, dos, tres. Y también exigieron así, en blanco. Sin líneas. Una, dos, tres. ¡Emi está emocionada! Hay diez de estos. Y también exigieron todos estos folders. Miren. Todos estos. Son diferentes. Uno azul. Uno blanco. Uno amarillo. Ellos dijeron los colores. De esos colores. Pidieron los colores específicos. Y también este otro, que se ve igual. Pero realmente es diferente. Esto es para los cuadernos. De esos también hay. Rojo, dos, amarillo, dos, dos azules, dos verdes. Todo eso fue así mismo, por cantidad y color que pidieron ellos. Esto también lo pidieron. Para poner el pincel cuando uno está pintando. Y esto para mezclar los colores. Exigieron también pegamento. Nosotros compramos este. Sí, pegamento líquido. Se exigen muchas cosas aquí. Exigieron también reglas. Estas son muy chulas. Miren, se pueden doblar. Borrador. Exigieron también sacapuntas. Y también borrador. Este es otro borrador. ¿No? Exigieron dos borradores. Este es otro borrador. Este es otro borrador. Seixenblock. Ellos exigieron mucho para pintar, ¿no? Esto para pintar. Son pequeñas hojas. Sí. A4. Todo eso para entrar en primero aquí, en Alemania, amigos. Exigieron también zapatos para deporte. Exigieron también, eh... ¿Qué más, papá? Y ropa para deporte. Eh, ¿qué más? Esta es la mochila que nosotros le compramos a la EMI. La mochila está súper chula, miren. Es de Lego. Lego Friends, miren. Esta mochila cuesta, ¿no? Siento, siento y algo, ¿no? Son costosas. Uno le coge la medida al niño y se pone esto a la medida del niño. O sea, que le sirva. Todo esto es acolchado. ¿Ven? Es súper, súper, súper cómodo. Miren todo esto. Miren cómo es por detrás. ¿Ven? Esto acolchado. Y aquí también se puede graduar. ¿Verdad, papá? Aquí, por esta parte. Aquí se puede graduar también. Está, está muy bien. ¿Piesa un kilo? Mucho. Bueno. Miren cómo es por dentro. Miren cómo es por dentro. Aquí es para poner el nombre del dueño. Y también trae esta bolsa que es para echar las cosas de deporte. Miren. ¿Ven? Trae también esta cartuchera para echar los lápices, los lapiceros. Para tener todo ordenadito. Esta vino vacía. Y en la escuela de Emi exigieron también que había que comprar estos lápices, amigos. Miren. Unos lápices especiales que tienen tres esquinas. ¿No, papá? Que son como en forma de triángulo. Miren estos. Miren. Lápices a colores así de forma, en forma de triángulo. No sé si ustedes lo pueden ver, pero aquí yo creo que ustedes pueden verlo. Miren que tiene la forma como de triángulo. También exigieron este tipo de lápiz. En forma de triángulo también para escribir. También tijera exigieron. Pegamento también exigieron. Dos. La tijera. ¿Y qué más, papá? Capuntas y demás cosas. Ustedes lo vieron ya que ya les había mostrado. Solamente hemos preparado esto porque ya va, amigos, el sábado. Ella está súper contenta porque ya pasó a la etapa de niña de escuela. Ya no es más la niña pequeñita de kindergarten. Ya ella es una niña de escuela. Ya Emi va a la escuela. Y todo esto es lo que exigen aquí en Alemania para entrar a la escuela al primero, amigos. O sea, el primer curso y se exige todo esto. Ustedes vieron ya cuántas mascotas piden, cuántos libros para colorear. Todo eso piden aquí. Y Emi está súper contenta. Bueno, pues nada. Ya me voy a dormir. Miren cómo tengo el pelo de feo. Miren, el esposo mío me dice, no, no, no. A él le encanta que yo tenga ese pelo así. Miren, pero está muy seco y feo. Adiós para la próxima. Si les ha gustado este video, suscríbanse a mi canal. ¿Escucharon eso? Si les ha gustado el video, suscríbanse al canal. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.